¿Qué es la participación de las fuerzas públicas? En su desaparición, por eso nosotros seguimos insistiendo, aparición con vida ya de Santiago Maldonado, el Estado es responsable, además hoy se cumplen dos meses de la desaparición de Rosalía Jara y también estamos sumando esa consigna porque entendemos que el Estado también es responsable de la desaparición antes y después, antes por no haber llegado a tiempo sobre la vulnerabilidad de la joven y después porque todavía no se la encuentra más allá de todos los operativos de búsqueda que hay hasta el momento. Salimos a reclamar la aparición con vida de Santiago Maldonado, así como lo venimos haciendo, denunciando las desapariciones por Sosa de personas durante la década kirchnerista. Este reforzamiento de las fuerzas represivas del Estado no es nuevo, sino que viene desde lejos del gobierno anterior y este gobierno utiliza las herramientas que le dejó el gobierno de Cristina como el proyecto X y la ley antiterrorista. Por eso salimos hoy masivamente a las calles a reclamar por la aparición con vida de Santiago Maldonado. Bueno, consideramos que Patricia Bullrich y Nossetti tienen que ser separados urgentes del cargo porque tienen todas las herramientas a su servicio para entorpecer la causa. Es innegable que haya una complicidad macabra entre esta gente y el Estado para encubrir y perjudicar que se dilucida el caso de Santiago Maldonado. Entonces, para nosotros es urgente que Patricia Bullrich salga de donde está, y Nossetti también, y todos los responsables que se han juzgado, porque esto ya es insostenible. Así que bueno, esto es parte de ese reclamo, de esta jornada de hoy, que se dio en todo el país, como dijimos los compañeros. Y bueno, eso.